¡Muy buenos días y bienvenidos a otro vídeo! Estamos en el episodio número no sé qué de SkyGrid y bueno, vamos a continuar. Bueno, primero, seguramente veréis cosas bastante cambiadas comparadas con el último episodio porque hemos tenido un problemita. Y el problema... Bueno, André, saluda, ¿no? Dígamelo, sí, 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 si está en el Nether, yo... Bueno, está en el... A ver, la cuestión es que hicimos un episodio, o sea, grabamos un episodio, pero en realidad no se grabó. De hecho, voy a mirar si este está grabando o no, así que un segundo. Vale, pues sí, parece que está grabando. Bueno, pues eso, que hicimos un episodio y no estaba grabando. Vale, ¿qué hicimos en ese episodio? Vale, pues en primer lugar acabamos lo de los blazes y ya cogimos todos los ojos de Ender que necesitamos. Como veis, están aquí los 12, no necesitamos más porque son 3, 3, 3 y 3. Y bueno, ya tenemos eso, lo cual está bien. Nos costó un montón, vamos a ver la pinta que tiene. Espera, dado que voy a morir. Está un poco mejor ahora porque ya no nos podemos caer, pero de todas formas, si vas sin armadura, pues te matan. Vale. Espera, que lo enseño y ya diré después lo que más hemos hecho. Bueno, aquí sigue de madera, o sea, ya ves. Pero aquí tenemos ya como un área en el que ya no nos matan, como veis. Aquí tenemos a Deidara. Yo no te veo, vas a perlar. Sí, ¿no? Yo sí que tengo aquí, bueno. El blaze este parece que no me va a matar, pero este sí. Bueno, como veis, pues esto, que está bastante bien, la verdad. Una etapa de este. He recogido dos de blaze. Y no sé. Por aquí, pues ya hemos matado unos. Cuando es complicado de todas formas, por... sí, por eso. Nada, venga, me mato. ¡Eh! ¡Lol! ¡Ah! Quería tirarme, macho. Muy bien, aparte de eso, hemos ordenado los cofres. Ha sido algo tedioso, pero están un poco más ordenados. Aquí tenemos comida, en teoría. Aquí tenemos miscelánea. Miscelánea, básicamente, en el que entran también estos ítems, ¿no? Que aquí van los importantes. Esto lo he tradeado con un aldeano, ¿eh? Aviso. Que teníamos esmeraldas. Esto, pues son materiales. Esto son herramientas. Y esto son cosas naturales. Y ya está, la verdad. Es que ahora da gusto. Vale, ¿dónde pongo las blaze gold? No sé, tío. Bueno, y también hemos puesto más librerías. O sea, hemos ido a matar ahí vacas y... Bueno, aquí tenemos un árbol que ha crecido. Y nada, pues ahora vamos a continuar. Y me gustaría acabar esto y a ver si subimos de nivel. Y nos encantamos cosas para ya ir al... Al end. Tío, a matar al dragón, que ya es hora. Ah, no. Tío, tengo una persona. ¿Con qué se hacen las... ¿Con qué se hacen las pociones de resistencia al fuego? Con magma cream. Que eso podemos... Necesitaríamos una bola de slime. Que no sé si tenemos, coño. Sí, tenemos dos bolas de slime, pero no... No, no, no te... No gastes ahora una para nada, tío. Que no... Que es estúpido. De momento hacer el de este de pociones, por favor. No, tío. Bueno, dado que he visto que armadura de diamante... Pues tenemos poco. Nos faltarían petos y cosas de esas. Voy a... No, sí, me llevo yo un set. No, ya lo sé. De todas formas, tenemos potos... ¿Potos? Tenemos pocos porque... Nos faltaría, básicamente... Esto va en natural, tío. Nos faltarían... Los petos y creo que faltan... Un... Unos pies. Unas botas, vamos. Creo. No estoy muy seguro de lo que falta, pero faltan... Dos petos y algo más. De diamante. Y, bueno, espada tenemos dos. Arcos tenemos los que tiramos. Y se está haciendo de noche. Con lo cual, Deidara, ven aquí para dormir. Y así ya me puedo yo ir. Voy a coger piedra. Total, tenemos infinita. Gracias a nuestro generador de cobblestone. Que hemos estado picando un poco. Ehm... Y comida, comida es importante. Hemos quemado aquí cosas. Bueno, voy a coger... Yo creo que... Trece zanahorias es un buen número. Deidara, ven aquí para dormir. Bueno, yo estoy en un segundo que quiero comer. Mira, a ver cuál era el que me daba. Este de aquí, creo. Sí, veis que he tradeado con él. Voy en ello y que... Hostia, la madre que me... Eh, esto mola. No tanto, pero bueno. Supongo, Reiko, que no hablas de su timer, ¿no? Solo por casualidad. No, no, no. A ver, gracias por decirme. Voy a mirar cuánto llevamos y vuelvo. Vale, pues ya he puesto el timer. Y... Deidara, ven rápido a dormir, tío. Que me tengo que ir a buscar cosas. Pero... Arco, a ver, Arco, a ver. Arco, a ver, vale. No, 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 te lo creo. Deidara, ven aquí. Pero no, te iba comentando. ¿No prefieres ir a matar estos? Vale, no quieres venir. Muy bien. Vale, nueva persona. Eh... Como me iba comentando... Tío, que es que necesitamos armadura completa de diamante para después encantarla. Después nos podemos matar. Pero primero vamos a buscar entre los cofres, que hay 700 millones por aquí, eso. Lo que necesitamos. Cropetas. A ver, yo creo que con un cubo y con esto ya voy que chuto. ¿Necesito algo más? Nah, venga, pues me las piro. Y ahora simplemente voy a dar vueltas por el mundo. Buscando algo. Así que voy a irme bastante lejos. Espera, las coordenadas, ¿cuáles son? Voy a apuntarlas por aquí, a ver. 300, voy a redondear más o menos. A ver, 300, tío. ¿Qué es esta? 125 y... Menos 125. Muy bien. Pues me las piro, vampirete. Así, cuando quiera volver, pues... Eso. ¿Para dónde vas? Ah, no, un pico, un pico. Espera. Me voy para la aventura y más allá. Un segundo. Voy a coger un pico de hierro para poder picar diamante por si me encuentro. No, tío, que me voy a buscar cofres con cosas de diamante o diamantes. Tío, no había un pico por aquí. Un pico... Deidara, ¿tienes tú el pico de hierro? Había uno. Sí, sí, sí que tengo. Ven a la zona de las vacas, que te doy uno. La zona de las vacas, pues está por aquí. Sí, perfecto. No, tío, que la zona de las vacas no está aquí. Esos son los endermans. Ya me he liado en mi propia casa. Oye, Deidara, ¿estás por ahí? Sí, tío, pero dejamos tú. Bueno, parece que está por ahí. A ver, las vaquitas. Las vaquitas. Eh, eh, eh. Vale. Pues aquí estaban las vacas. Sí, sí que estoy aquí. Si eras... A ver, tírame, tírame, tírame cosas ricas. Ah, aquí está el pico, vale. Muy bien. Pues gracias. Y toma, espera. Buena persona. No. Adiós. Vale, yo creo que esto me va a dar... O tal vez no, no sé. Es que me da miedo encontrarme ahora sin comida. Sería un asco, la verdad. Bueno, me voy a quitar las coordenadas. Este episodio va a ser más así de exploración y de prepararse contra el chiquito de la calzada. Porque la verdad es que no, que no, no puede ser. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Voy a buscar qué. Tú podrías hacer lo mismo que yo, o si no, si no te gusta eso, podrías ganar nivel para tener experiencia. Y ya está. Yo creo que voy a recoger esmeralda, me parece una idea mejor. Esmeralda, pero depende de que te... Pero, ¿para qué quieres esmeraldas, tío? Para tradear. Joder. De momento, los tradeos son malos, pero según... Hay uno muy bueno que te encanta tu espada con knockback. Bueno, tampoco es que sea muy bueno, pero mola. O de los Endermans no es bueno. Tío, qué salto. Y vamos a... Oye, una teniente contra Enderman, así que... Enderman, correctamente dicho. No, Enderman, Enderman, de toda la vida. Endermans. En ese sentido, no se puede decir Enderman. Claro que en el español mal hablado se puede decir cualquier cosa. Bueno. Tío, voy a subir el volumen un poco. Ahí. A ver, esmeralda. ¿Quieres esmeraldas? Pues esmeraldas, te cojo. ¿Vas a coger tú o yo? No, 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 que tú también, pero si cogemos los dos, pues es más rápido. Yo ahora me estoy ocupando sobre todo en coger diamantes. Ahí veo otro. Y cofres, obviamente, que es lo más... Eh, ahí hay un cofre. Lo vi, lo vi. Ahí está, ahí está. Ahí te vi cristal, en serio. No entiendo esta manía de Ringo, de decir, ahí te vi cristal. Manía es que uno tiene y ya está. Va acumulando con la edad. Con la edad. Claro que sí. Vale, pues vamos a ir a por el cofre, ya que estamos. ¿Dol? Vale, nada muy importante, pero bueno. Tío, la música es muy bonita, pero... Molesta. No va mía, si... No, no, es la mía, es la mía, que lo sé. Lo que sí que no sé es dónde podría haber más cosas interesantes. Vale, tengo dos diamantes, una esmeralda y un par de tonterías. Bueno, ahí hay otra esmeralda, pero la lava esa no me gusta. Vale, he conseguido otro... Ay, he conseguido otro cofre. Sí, podría ser. Ah, no, digo, otro cubo. Compré un cubo de un cofre. Bueno. Te iba a comentar, me la juego y sigo buscando cubos, o vuelvo, lo dejo y ya busco otro cubo. Eh... Cubos, estás buscando cubos, en serio. Me voy a llevar esto. No, quería decir... Digo tonterías. No, ya veo, pero... Intenta no desgrucha. No me paro dos segundos a razonar y entonces digo lo primero que pensar. Oye, tío, no he cogido la esmeralda, en serio. No tenía... No debería de... No sé. Eh... He oído la explosión de un creeper. Te ha parecido ir a la explosión de un creeper. ¿Sí? ¿Me ha parecido? Menos mal. Me da mucho miedito. Oye, si quieres puedes recoger la cosecha en el caso de que esté. Bueno, ahí hay uno, pero me da... Cosecha, ¿eh? Sí, cosecha de cosechar. Venga. Diamantito para mí. Bien. No, tío. Vale, la cosecha, veamos. La cosecha es bien poca. Vale, ya está. La cosecha en cosecha. Casi en este. Bueno, pues sí que hay muchos diamantes, ¿eh? No, parece que no, pero... Vaya level. Es ironía, porque desde este lado no se... No, porque los habremos cogido, pero yo ya tengo cuatro, o sea... Parece poco, pero con ocho ya hago un peto y tenemos otros ocho en casa, con lo cual dos petos ya. Vale. Pero la verdad es que Coffers no está encontrando. Yo no entiendo por qué este mapa me va tan mal. Vale, así como que veo un poco más, ¿no? Espera que no haya mucho lag. A ver, voy a... Ahí. No sé muy bien hacia dónde ir. Porque no quería alejarme mucho, pero en fin. También podríamos coger hierro, que es bastante útil, pero no tenemos mucho. Tío, un spawn de witches. Esto sí que da miedo. ¿Qué tenemos con él? ¿Qué? ¿Qué hacemos con él? Nada. Lo dejamos ahí. Mira, hay otro más. Venga. Esos de esqueletos. Vale. ¡Eh! ¡Un cofre, un cofre! Buf, parece que por aquí ya hemos estado, ¿eh? Me voy a ir a la manera segura. Sí, este ya lo hemos cogido. Por eso estoy quitando los cofres, para no guiarme. Vale, estoy viendo otro cofre en la mira, ese de ahí. Así que lo que voy a hacer es... ¿Qué es? No, era obvio, tío. Era obvio. ¿Sabes, rico, mal? Me quedo en tu malito de lado. ¿Mi lag? ¿Mi lag? O sea, ¿me estás echando la culpa? Por mi conexión y todo eso. Eh, ahí está. Yo... Para ir a lo seguro, ¿sabes? Dios. Vale, eso sí que fue... Un lag spike. O como queréis llamarlo. No me fastidies, tío, que... Me gasto la comida y no... Y no come. No, pero seguramente te lo dará en un momento dado. No, no, tío. En cualquier momento... ¡Joder! ¡Oh, sí! Pies de diamante. Esto sí que me gusta ya. Salgo y vuelvo a entrar, salgo y vuelvo a entrar. Salgo y vuelvo a entrar. Yo es que te dejo. ¿Ves qué bueno soy, tío? O sea... Por favor. Muy bien. Ahí hay más diamante, pero está muy lejos y me da belleza. Así que, venga, vamos a subir. Vale, cuatro diamantes. Yo creo que a los ocho diamantes ya me paro. Que con eso yo creo que ya será suficiente. ¿Eh? Esmeraldita. No. Ahí vi otro. ¿Con qué pecado? Espera, yo me voy a llevar mi cubete. Mi cubamen. Vale, cinco diamantes ya. Muy bien. La vuelta creo que era por ahí, si no me lío mucho. Una vaca. Bien, bien, bien. Vamos avanzando, ¿eh? Eh, otro cofre, otro cofre. No sé si lo hemos cogido, pero está en la superficie. Ese de ahí. La superficie probablemente la hayamos cogido. Puede ser, pero tal vez no hemos pasado por aquí, dado que este mapa creo que es casi infinito. Ah, pero no hay nada interesante. Es infinito, he llegado el otro día, el otro día cuando no grabamos. Ah, sí, llegaste. Obviamente no es infinito, pero llegaste, ¿en serio? Sí, sí. No volví. ¡Viva! No te mataste, probablemente, o te moviste. P-Lag, casi. Mi culpa no es el lag, ¿eh? Eh, ahí hay otra esmeralda. ¿Quién tienes? Hola, Movistar. Vodafone. Hola, Movistar. ¿Qué me estás comentando? No, he dicho... ¿Qué he dicho ya, Movistar? Dijiste Movistar, no sé. Ahora ya tú. ¿Quién tienes a... No sé qué, Movistar. Dios. Rebobinen, por favor. Eh, ahí hay diamante, pero está un poco lejos. No hay nada más cerca. Bueno, está ese, que está hacia abajo. Mira, he encontrado un libro. Lo pierdo de vista. En cuanto me muevo... Mira, por ejemplo, ahora, ¿dónde está...? Ah, bueno, ahí. ¿Has encontrado un libro? ¿Dónde? ¿No? Sí, un libro. No está escrito, pero... Hay dos. No está escrito el qué. El libro. ¿Qué va? ¿Qué va a estar escrito? ¿Cómo va a estar escrito un libro, tío? O sea, aquí todos son unos vagos de cuidado. Voy a coger resto, por si la necesitamos para crear alguna tona. ¿Qué es la tontería? ¡No! Se cayó el diamante. Me cago en todo lo cagable. ¡Eh! ¿Cómo no pude ver esto? Nada interesante. No, y se está haciendo de noche. Esto sí que me da asco. Porque van a venir los esqueletos a dar por culo, básicamente. ¡Qué bien hablado! Sí, ¿no? Seis, tío. He perdido un diamante con un tonto... Labras. Pues voy a subir. Voy a subir. Y a los ocho, en serio que me paro, ¿eh? Mira, ahí hay otro cofre. Y los de abajo normalmente son mejores. Creo que voy a bajar a por él, ¿eh? Me la juego. Ah, bueno, sí estaba ahí. No, no, LOL. Tío, casi me caigo. Mira, ahí hay más de esto. Sí, de esmeraldas y dos diamantes. ¿Qué os juego este diamante pierdo? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué pierdo? ¡Espada de diamante! Esto sí que me gusta. No es que la necesitemos, pero... Buf, creo que se me olvidó romper el otro cofre, ¿no? No, claro. ¿Cómo no? Una está diamante. ¿Y otro cofre? Un gasto más, ¿no? Como si no la necesitamos. ¿Qué? No, no. No, porque ya tenemos dos en ese sentido. Pero de todas formas está bien porque esas están gastadas. Vale, este es el que cogí y no rompí. Mira, estoy viendo otro cofre. Ahí. Así que voy a coger mi agua y a ver si lo sigo viendo. Que es muy probable que no. Esa risa infantil se le dio, ¿a qué? Tonterías mías. No, si hasta ahí llego, gracias. Qué gracioso. Qué gracioso. Bueno, tengo una idea. Simplemente de gracia. Eso. Y así por si me caigo, pues tengo esto que me podría... ¿Lo veis? Es que lo sabía, tío. He hecho lo justo en el momento justo. No sabes cómo de justo me ha venido... Yo no me he enterado. Tu subs vale, pero yo no. No, mira, justamente puse una corriente de agua, por así decirlo. Y después, un segundo después, me dio un esqueleto. Es que lo sabía. Ahí hay diamante. Lo sabía, macho. Lo sabía y hay un cofre. Sí. Hay un cofre. ¿Qué es más importante? Bueno, el diamante está más cerca. Así que vamos a por el diamante. Eh, un spawn de slimes. ¿Te interesan las coordenadas o no? No. No creo que necesitemos slimes. Total, estamos ya intentando acabar la serie, en teoría. Porque la duración... O sea, está bien, pero... Vale, aquí no hice exactamente lo que quería, pero bueno. Ahí está. Y también hay un diamante, lo he visto. No os pongáis nerviosos, por favor. Ahí. Ahí. Vale, un pico de hierro. Eso me gusta también. No os penséis que es una tontería. Aquí quiero ir a lo seguro. Así que vamos a por este y a ver si me pillo el diamante. Bien. Ocho diamantes. Yo creo que ya vuelvo. Ya, ya, ya. Creo que sí. Voy a bajar un poquito y... Vale, me estoy empezando a desorientar. Lo cual no está nada bien. Como todos sabéis. Vale. Ahí hay otro diamante y lo voy a coger porque está cerca y... ¿Por qué no? Creo que la vuelta era por ahí. Ahora ya ni me acuerdo. Oye, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algo? No, esmeralda. Diez de esmeralda tengo un momento y estoy localizado atrás. Nueve diamantes. Vale. Yo me gustaría coger algún cofre más. Eh, dos cofres. Perfecto. Dos cofrecillos. ¿Ves cómo me lo estoy jugando? Estoy a dos filas del solo. Tres. Vale. Uno y dos. Tío, es que... Un tercero. Muy bien. Venga, un abruzo. Ahí. Vale. Buf. Vamos a ir a alejarnos de esa witch. Bueno, de esa witch que acaba de caer. Porque significa que hay un spawner. Vale, se me está empezando a laguear. ¿Por qué? Ni idea. Vale. Ascenso vertical. Nada importante. A ver, ¿qué suelto? Mierda, suelto básicamente. ¡Uf! Vale. Ese cofre yo creo que mejor no acercarse a él. ¿Qué viene? No, hay un spawner de creepers al lado. Simplemente por ello. Por ello. Si se puede... Un creeper en este mapa es... Sí, pero no cuando no tienes arma. Porque no tengo espada. Y cuando estás aquí con un montón de cosas importantes. Arriesgándote la vida. Mal. Ahí hay un arquero. No, esto se está poniendo ya horrible de monstruos, ¿eh? Yo creo que voy a volver. No, María. Vale, estoy junto a un spawn de Enderman. 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 Oye, voy a mirar si está grabando. Así que vuelvo en un segundo. Vale. Está grabando. Así que venga, vamos a seguir. Y no sé. Tú... Tú... No, tío. No, 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 no. Te moriste. ¡No! Te moriste. ¡No me jodas! Te mataron. ¡Ja, lol! Ah, encima no pone el culpable un esqueleto, vale. Pues cágate. ¡Eh, eh, no! Yo... ¡Eh, eh, no! Tío, no sé cómo mierdas volver, macho. No, te parecería normal. Con tres esmeraldas, dos diamantes, va. Tres esmeraldas, dos diamantes. Yo tengo diez esmeraldas. Vaya, lol. Bueno, en fin. Yo ya estoy volviendo con diez diamantes y cuatro esmeraldas. Unas grandes esmeraldas, pero bueno. O sea, no son muchas. Y a ver si no me matan, porque es que me veo ya al arquero ahí, hijo de su... Que me va a matar. ¿O me puede caer de la cabeza un creeper o algo así? No sé, es que me da miedo. ¡Eh, eh, eh! Ya está. Me parece en la cabeza un creeper, en todo caso, en la cabeza, pero de la cabeza no creo que... Pero ahí debajo algo, ¿no? Que no se ataba. Vale, estoy cogiendo también un poco de resto, no sé muy bien por qué. Eh, no hemos matado a ningún squid. No me lo creo. ¿Un squid? No tenemos squids. ¿Y para qué queremos squids, en primer lugar? Para un libro escrito, en primer lugar. Bueno, ¿y para qué queremos un libro escrito? Para que nos den... ¿Qué nos podrían dar con un libro escrito? Esmeralda. Tío, pero para eso hacemos el intercambio del papel en cuanto tengamos suficiente. ¿Cómo? Sí, había un intercambio con un papel que nos daba. Vale. Yo creo que la vuelta es al contrario de este, o sea, por aquí. Voy a mirar las coordenadas por si las moscas. Así que 212, pues por aquí es, sí, hacía... Perfecto. Y... 117... 16... 15... Vale. Y 200... Vale, sí, es por aquí, o sea, seguro. No, tío, porque quito el agua. Bastante imposible. Ay. Es como un bistec. Bueno, si esto es un bistec, o estoy ciego o estoy ciego. Y pongo esto en mano y voy a por el diamantito que acabo de ver. Hola, he obtenido un arco de un arquero. No, en serio, yo pensé que lo habías obtenido un zombi, ¿eh? En serio. Vale, no, por aquí no. Si digo, he obtenido un arco, ¿qué piensas? ¿Has obtenido un arco de un cofre y de un arquero? De un cofre. En los cofres no dan arcos, tío. Lo deberías ya de saber. No, pero en serio, que no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay ataques. Vale, pues ya una pequeña pausita. Y a ver aquí qué mierdas hay, aparte de nada. Tío, ya no hay cosas útiles, ¿eh? A ver, no voy a dejar esto. Es que no sé ni qué llevarme. Ni que no... Esto es muy útil, por ejemplo. Voy a dejar la glowstone total. Vale, ¿por dónde se volvía? Ahora sí que me he vuelto a perder. A ver, 84, 84, 85, pues por aquí es, en teoría, ¿no? ¿No estaba yendo yo a por un diamante o algo así? Sí, acabo de venir desde aquí, o sea, está claro que es por aquí. Vale, había otro cofre por ahí, pero me da igual. Quiero volver ya. No, tío, voy y me caigo en el primer salto, lol. Oye, ¿y por qué es de día? Ah, claro, dejé el server funcionando. Oye, Deidara. Dígame. Lon. No me dejes a la mitad la frase. ¿Cómo? No, sí, no, eh... ¿Qué? ¿Qué se va a hacer? Pues nada, no. Dígame, Lon. A ver, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo que qué hacemos? Espérate, que vuelvo en un segundo. Mira, me voy a llevar esto también. Otra vez te vas... Ah, vale, vale. Vuelvo en un segundo y entonces nos ponemos a subir de nivel fuera de cámara, porque es que si no, no da tiempo. Y nos encantamos cositas en cámara, obviamente. Pues vale. Así que vamos a ver. 60 FPS. No, vamos a acabar el episodio y ya lo dejo fuera de cámara. Un segundo, salgo un segundo. Vale, he vuelto y estoy simplemente yendo para casa. O sea, joder, ¿cuántos cortes, macho? Y odio porque después tengo que editarlo, ¿sabes? Muy bien. Pues nada. Tío, me encanta cuando veo ese mensaje. No, es por culpa de tu maldito lag. Pero vale. Tu culpa en lag. ¿Qué iba a decir yo? Sí, vuelvo ahora, vuelvo ahora. No te preocupes. Tengo ya 15... Eh, 13 diamantes. La casita, en teoría, 205... No, 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 no. Sí, con eso la veía. Bueno, más o menos a 100 bloques por este... Por esta coordenada. Mira, ya te veo a ti. Tío, ¿tú estás en casa ahora? Sí, estás en casa. Más o menos. Voy a salir a matar vacas, ¿no? A cosechar de las vacas en el interior. Mira, si te veo... Sí, ya lo sé. Cogiendo una esmeraldilla, ¿verdad? Bueno, no sé. No, tío. ¡No! Lol. Me caí. ¿Te has palmado? No. Tío, palmarla ahora... Yo es que... En serio que me suicidaría. Sí, bueno. ¿Hasta qué punto en serio? O sea, si me muero, me vuelvo a matar. En Minecraft, obviamente. Y ya está. Aunque sea lo más inútil del mundo, pero no. Tío, 13 diamantes, pantalones de acero... No. De diamante... ¿Qué va, qué va, qué va? Es que me mato, me mato. Me destruyo. ¡Sí, he vuelto! Yeah. Ahora voy y me caigo. No, ya he vuelto, así que ya el peligro pasó. A ver, tío. Deja todas las cosas de diamante aquí para saber qué tenemos y qué no tenemos. ¿Sí? Venga. Una cosa. El... Mushroom se rompe con hacha, ¿no? El mushroom grande. Sí, sí, sí. Todo se rompe con hacha. De mushrooms. ¡Eh! Chicken ya no tenía... No tenía un niño. ¡Lol! Deidara. ¿Cómo? Que vengas, tío. Un segundo, que estoy conectando... No, pero... ¡Me cago en tú! ¿Para qué? ¡Jobar! Oro. Pues oro. Aquí te lag, no. Yo ahora me caigo porque tenía el shift apretado. No, 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 por favor. Por favor. Pero tú sigue echando culpa al lag, ¿eh? No te preocupes. No. ¡Tío, no! Vale. Se volvió. Tío, pero... ¿Y las cosas de diamante dónde están? Hay aquí unas cuantas, pero... ¿Pero aquí es dónde? En el son de vacas. Cuando voy, recojo unas cuantas. No, recógelas todas las cosas de diamante de ahí. Para tenerlas aquí unificadas de una maldita vez, tío. Y sonó la alarma. Muy bien. Pues vamos a... Hacer... Tío. ¿Qué quiero poner, tío? ¡Ah, sí! Parada. Muy bien. Pues lo vamos a ir dejando. Bueno, pues entonces en el siguiente episodio nos veréis con... Nivel. No, no nos veréis con Nivel. ¿No? Vale. No. Un segundo, tío. No, no. No, no. Espérate un segundo. Vale. Yo lo que voy a hacer es... 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 Ah... ¿Puedes traer las cosas aquí de una maldita vez? No sé. Estoy recolectando el champi. Me da igual las champi. Trae las cosas. Y trae también cuero, de paso. El que esté ya recogido, obviamente. No te pongas a recoger ahora. A ver, por aquí. Ahí te vi. Cristal. Muy bien. Treinta y seis. Más dirt. Perfecto. Tenemos más... Aquí tenemos un poquito más. Tenemos por aquí nueve. A ver si hacemos ya todas las librerías. Que faltan. Que creo que faltan unas poquitas. Vale. Tres libros. Madera necesitamos. Pues mira. Voy a coger... Dieciséis. Vamos a meter esto por acá. Vamos a poner esto así. Trae ya las cosas, tío. Le voy. ¿Estamos fuera de cámara? No estamos fuera de cámara. ¿Por qué íbamos a estarlo, macho? ¿Tú qué crees que hablo con las paredes? Vale. Dos librerías más, tío. ¿Me estás llamando pared? ¿Me estás llamando pared? Se parece que es usted. No, pero me dijiste que no estaba grabando. Te pregunté. Bueno, da igual. ¿Puedes traerme las cosas ya? O... Tiene yo. Venga. He tirado todo y lo recojo yo para ver qué hay. O bueno, ponlo en el cofre. Venga. Todo, todo, todito. A ver, tenemos dos pies. Vale. Tenemos... No tenemos... Ah, no, sí. Vale. Pues ahora ya tenemos todo. ¿Veis? Espera, espera, buena persona. Trae eso. ¿Cuero cuánto has traído? Nueve. Perfecto. Vale, no, no es perfecto. Necesito... Eh... Tres más. Ah, tío. Necesito tres más. ¿Qué? ¿Qué rastro vaya a matar? No. Necesito tres de... De sugarcane. O sea, una sugarcane, de hecho. Por favor, crece. Bueno, me da igual si no crece. O de hecho, aquí hay una tirada. Lo iba a hacer yo. Lo sabía yo. Ya no hace falta. Muy bien. Pues con esto ya tendremos todo hecho. Tío, qué tonto soy, ¿eh? Bueno, yo creo que deberíamos ir... Que te calles un segundo, macho. Quiero tener... Dejar todo esto terminado, macho. Ahí. Y ahí. Muy bien, pues ahora sí que está todo terminado. Por cierto, esto está grabado el día de la web. Voy a poner la experiencia esta. Nueve. Total, ahora ya en teoría no voy a morir. Y ya pues nos ponemos a matar fuera de cámara. Y ya nos veréis con... Pues lo que iba a decir, lo que iba a decir, lo que he dicho ya. No, pero vamos a hacer una ronda ahora y después hacemos las siguientes después. Y tú dirás, ¿una ronda? ¿Qué es eso? Y yo... Una ronda es una ronda. Así que espera, paramos un segundo y volvemos. Muy bien, pues ya hemos subido más o menos de nivel... Deidara. ¿Dónde estás? Sí, dígame. Vamos a encantarnos una cosa, cada uno a su elección. Y vamos a hacernos dos petos. Yo creo que me va a encantar el peto. Vamos a hacer dos petos ya. De diamantete. Ey. No, si está aquí arriba. Pues ven. A ver, ¿qué te quieres encantar? ¿La espada, el peto o qué? Bueno, yo de hecho me voy a encantar la espada, mejor. A ver qué me sale. ¿Qué te encantas? Recuerda, un set es tuyo y otro set es mío. Así que... Es verdad que tenemos por set, aquí lo veo. Sí, lo ves, ¿no? Espada de diamante. Arco, ¿por qué no? Arco. También arco, ¿eh? O sea, hay un arco. Arco, ¿qué? Vale, pues nos vamos a encantar todo. Eso tenlo por seguro. Pero por ahora, lo primero, pues yo me encantaré la espada. Y tú el arco. Venga. Pues yo me pongo la espada y a ver qué sale. Una. Dos. Tres. Vale. La mierda más grande del mundo. Muy bien. Knockback 2 y el castigo de los artrópodos este. Genial. O sea, una... Los enders supongo que no se cuentan como artrópodos, ¿no? Ni idea, pero no... Tío, ¿cómo la verdad? Además, yo no lucho contra endermans, pero bueno. A ver, ¿qué te sale en el arte? Power, flame, infinity, punch, no. No. Tío. A ver, enseña. Mira, mira, míralo tú también. No, bueno, que no me lo crees. LOL, tío. LOL. Vale, toma. O bueno, de hecho, vamos a dejarlo en el cofre. Y aquí yo tengo mi espada y tú tienes tu arco. Y nada, pues en el siguiente episodio vamos a encantarnos todos y vamos a matar al dragón. Sí, señor. Sí, señor. Ya podemos. Y supongo que en el próximo próximo, o sea, después de dos, mataremos al Wither. Y después ya se acabará la serie. O sea, podemos hacer muchas más cosas. Sí, claro, porque en dos ya tenemos su celda preparada, un montón de obsidiana y todo eso. Sí. No, que no hace falta hacer una celda obsidiana con piedra suficiente. Total. La cuestión, que más o menos dentro de dos, tres episodios se acaba la serie. Que sí, podemos hacer muchas más cosas, pero no tiene sentido. Con esto ya es suficiente, yo creo. Más, no quiero que estén en muchos. Voy acortando y decimos directamente hasta el siguiente episodio. Sí, venga. Eh, no, espera, una manzana. Vamos a hacer una manzana dorada. Una manzana dorada. Venga, haz una manzana dorada. Tenemos uno de oro aquí, eh. ¿Dónde? Menos mal que he cogido este de oro, que si no. Vale, toma aquí las pepitas. Ey. Vamos a utilizarla para una poción. Bueno, te he dado una de más, pero bueno. Para poción no se puede, eh. No hay ninguna poción con esta, me estás tomando el pelo. No, no hay, pero bueno, nos sobrará una pepita que nos puede servir para hacer una poción de vida con un melón. Un glistering man, o no sé si lo sabes. Vale, puede ser. Oye, ¿dónde has puesto el stand de pociones? Como decorativo. Eh, sí, ponlo en un cofre, por ahí. Ah, gracias. No, 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 lo ponemos en un marco. Vengo ahora, voy a matar una vaca. No, 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 que no hace falta, que tenemos aquí, tío. Bien. Sí, ya ha cogido y siete palos no me da. Mierda. Pues nada, hacer palos. Venga, venga, venga. Vale. Tío, esto se está alargando al final. Venga, ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Vale, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pones? ¿Cuál es esta? Encima, no. No, tío, ¿encima de qué? Ah, no, tengo una idea. ¿Qué tal si... Eh, eh, sí, esto va a quedar muy bien. Vamos a hacer aquí, para que no quede tan re feo, no sé, digo yo. Vamos a poner madera de esta, madera de esta, madera de esta, madera de esta. Y ahora al revés, madera de esta, madera de esta, madera de esta, madera de esta. Oh, oh. Y ahora de nuevo, así, madera de esta, madera de esta, madera de esta. Y así, eh, la última. Ahí. Y ahora podemos poner un marco aquí mismo, con una manzana dorada. Ey, ey, ahí. Oh, 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 dime tú, dime tú. Y... Ese se parece a un ratón. Venga, ahora sí que lo dejamos. Lo dejamos. El ratón del mouse, no, me refiero a un ratón de... Sí, 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 sí. Eh, así que venga, nos despedimos. Despídete. Bueno, pues... Muy buenas y hasta el siguiente vídeo. Muy buenas. Buena esa. Vale, pues nada, nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!